El objetivo de la reforma pensional es mayor cobertura, especialmente para las personas mayores. Cuando nos preguntan en qué beneficia la reforma a unas personas o a otras, hay que mirar cada caso particular. Las normas siempre pretenden ser progresivas. En esta, concretamente, se pretende crear un pilar solidario, un pilar semicontributivo y un pilar contributivo. El régimen de transición es una garantía para algunas personas que cumplan los requisitos. En el caso de la reforma pensional, por semanas, a las mujeres que al momento de la entrada en vigencia de la ley tengan 750 semanas y a los hombres 900 semanas. Y la fecha es 1 de julio de 2025. Cuando nos preguntan por el umbral mínimo para cotizar a colpensiones que administra hoy Prima Media, se refiere a 2.3 salarios mínimos de cotización al Sistema de Seguridad Social Integral. Tendremos la obligación, a partir del 1 de julio de 2025, de todos estar en colpensiones sobre ese 2.3. Los que venguen más de 2.3 salarios mínimos tendrán que complementar en el régimen de ahorro individual. No quiere decir esto que hay dos pensiones o que se va a liquidar la pensión por dos administradoras. Todos esos aportes se tendrán en cuenta para el pago de las pensiones de los colombianos. En esta reforma no hay modificación de la edad. Se siguen pensionando las mujeres a los 57 años y los hombres a los 72 años. Es una de las observaciones que han realizado la reforma. A futuro podrá ser revisada debido a que tenemos unos fenómenos y unas situaciones concretas que revisar. El tema del déficit fiscal y el envejecimiento poblacional. La pregunta que nos hacen si actualmente deben cambiarse de fondo de pensiones es realmente para las personas que están en transición. Y tendrán que revisar el margen que da la ley para trasladarse y poder que se les respete las condiciones de la norma actual. El pilar contributivo respecto a los recursos será administrado por el Banco de la República. Cuando nos preguntan que si la reforma se va a caer en la Corte Constitucional se refiere a una demanda de inconstitucionalidad que puede ser presentada debido a vicios de forma o de fondo. En esta reforma se refieren más a vicios de forma especialmente al último debate legislativo. Tendrá que ser demandada para que la Corte pueda pronunciarse. También por unidad de materia por unos asuntos tributarios que también se encuentran en discusión y que fueron incluidos en la reforma. Sobre la pregunta si la reforma logra cerrar la brecha de género, tenemos que decir que es uno de los propósitos. A modo de ejemplo, en la reforma hay tres tópicos. El primero es que las mujeres puedan acceder a la pensión de vejez con 750 semanas. Otro es que progresivamente disminuirán las semanas para acceder a la pensión de vejez hasta llegar a mil semanas en el 2036. Y la tercera es que puedan disminuir el número de semanas para acceder a la pensión de vejez por el número de hijos, tres máximo, para llegar a 850 semanas. Temas como el enfoque de género, el envejecimiento poblacional, el gerenciamiento y el financiamiento del sistema de seguridad social son muy importantes para quienes quieran estudiar la maestría en seguridad social de la Universidad CES. Gracias. 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 Gracias.